8 del 8 y hoy el Día de la Mujer Chamamesera. El Día de la Mujer Chamamesera inspirado en María Ofelia Semborain. Vaya que ha representado a la provincia de Misiones al litoral argentino a nivel nacional con su arte y hoy la mujer chamamesera tiene su homenaje establecido por ley de esta Cámara de Representantes. Compartimos el informe. Soy Natalia Daluz, tengo 27 años de edad y hace aproximadamente 4 años que inicié en el Camino de la Música. Surgió de un día para el otro, me di cuenta que me gustaba ejecutar el acordeón y hoy en día ya tengo mi grupo formado, lleva por nombre Nati Daluz del acordeón. Creo que esto ya viene de sangre, ya viene de familia. Allá por la época de mis abuelos, de mi papá más que nada, era artista músico, guitarrero, acordeonista. A diferencia mía, él tocaba el acordeón a piano y yo me inicié, digamos, en el acordeón a botones. Y el chamamé, como quien dice, ya corre por nuestra sangre, ya corre por nuestras venas y hoy en día tengo el honor de representarlo. Mi grupo se llama La Campacita Isucunumíes y mi primer profesor fue el maestro Moni Encina, que creo que fue uno de los maestros de tantos acordeonistas que hay en la provincia. Este año cumplo nueve años de trayectoria con mi grupo. Estuvimos en varios escenarios de la provincia, no solo de la provincia, sino que estuvimos también en Corrientes. Pero uno de los festivales más bonitos y que me llevó los mejores recuerdos es el Festival de las Tres Fronteras, en el que pude compartir con nuestra querida María Ophelia. Pude compartir el viaje, pude compartir escenario, así que para mí es un honor. Fue un placer compartir esta enchamigada con ella, así que estoy feliz. La música es sana, la música cura, así que ojalá todas las mujeres misioneras podamos compartir el instrumento como es el acordeón y por supuesto el chamamé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!